Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día. Miren, ayer ya ni me despedí de ustedes porque dejé la cámara en el carro. Y últimamente no me despido porque quedo tan molida de todo lo que hago, que lo que quiero es bañarme y acostarme. Pero bueno, ya saben que hoy tenemos nuestra cita, vamos a ver qué es hoy, porque ya a partir... Bueno, la próxima semana no tenemos cita y la de arriba, que es la semana de mi cumpleaños. Y a partir de ahí, todos los santos días. No lo puedo creer. Se ha pasado tan, tan rápido, ¿verdad, baby? Súper, súper rapidísimo. Pero nada, vamos para allá. Me quiero tomar un cafecito de McDonald's, un chiquitico nada más. Ese es buenísimo, ese caramel macchiato. Súper rico. Así que nos vamos a parar ahí y a darle. Peter se tiene que portar el pelo porque ya ven que el lunes nos toca tomarnos esa foto. ¡Oh, Dios mío! Ese sonido estrés. Eso no es. Estoy intrigada en ver cómo quedan esas fotos porque, si no me equivoco, ellos no te lo dan como de una vez, de una vez, pero como a las dos horas, algo así. Tú no tienes que esperar porque creo que ellos te lo mandan por correo o algo así, no sé. Entonces, pues, vamos a ver qué tal va a quedar. Si me va a tocar mandarlo a editar o qué sé yo. Vamos a ver. Se supone que ellos lo editan un poquito, pero... Nada, vamos a ver qué tal, ¿verdad, baby? Me da risa que a todo el mundo le molesta que yo acá rato le diga verdad, baby, a él. Es una costumbre, o sea, es normal. Ah, otra cosa. Vi que me dijeron que no me hiciera el cabello. Creo que Peter fue el que leyó ese comentario. Que no me hiciera el cabello en JCPenney, ¿verdad? ¿Quién me dijo eso? Que no me hiciera el cabello en JCPenney, pero miren, yo no me voy a hacer algo así extravagante. Yo no me voy a hacer un peinado, nada. Yo solamente quiero que me hagan ondas en el cabello. Eso es lo único que yo voy a hacer porque yo no me sé hacer mis ondas. Por lo menos esta parte siempre, nunca me queda bonito. La parte de adelante, la parte de atrás, me queda bien. ¿Vas a currar vuestras? Sí. ¿Va a ser tan corto si lo currías? ¿Va a ser hasta aquí? No, pero no así de quinceañera, baby. Como waves. No, no sé, ¿qué? Porque mi cabello está... No creo que te guste y luego no te vas a hacer las fotos. Sí, me va a gustar. No creo que sí. A él como le gusta mi cabello largo, y a mí no me molesta mi cabello corto. Pues él está diciendo que si me lo van a... Si me van a hacer ondas se me va a ver más corto, pero yo no me voy a hacer ondas de quinceañera, sino waves, que le dicen. Como un poquitico nada más. Pero por eso fue que hice la cita, porque lo van a hacer mejor que yo. Y... Y nada, está ahí al lado. Entonces quiero salir de hacerme el pelo y pasar al lado sin tener que salir al calor, que se me vuelva a poner liso traje el cabello. Y así porque mi cabello no aguanta pues nada de ondas. Pero bueno, vamos de camino. A ver a nuestro bebecito. Llegamos a McDonald's, chicos. Este McDonald's nunca tiene gente, que es lo que nos gusta. Pero nosotros ya desayunamos, es solamente que quiero mi caramel macchiato. No. Small side. Él no quiere que yo tome café. Small one, baby. Caramel, ice caramel macchiato. Small one, yeah. Y yo creo, baby. Listo mi cafecito. Thank you, appreciate it. You too. Que delicia, es rico, chicos. Bueno, bonito y barato, que es lo que nos gusta. Ya llegamos, chicos, otra vez. Ese es el doctor, baby. Ese es el jeep del doctor. Yeah, that one is. Yeah. No tenemos espacio, así que vamos a buscar en otro lado. Pero bueno, ya llegamos. A ver, ¿qué nos dicen por acá el día de hoy? No hay nada de paz aquí. Hola, Sam. ¿No nos paramos aquí también? All right. Vamos a ver qué nos dicen. Ya saben que adentro nunca nos dejan grabar ni nada. Ya salimos de por acá, chicos. Todo bien. Él nos muestra el baby rapidito, pero nos lo muestra. Me preguntó que si ya tenía contracciones. Y yo como que, ¿qué? Y él me dice, en cualquier momento puedo tener contracciones. Y me estaba explicando porque yo le dije, ¿cómo se sienten las contracciones? Obviamente, yo no lo sé. Ya para mi próximo embarazo, obviamente, ya va a salir. Y él dice que empieza desde siempre, va a empezar como desde arriba hasta abajo. Eso podría ser una canción dominicana. Entonces, nada. Dije que tenía como un dolorcito. Y él me dijo que eso, pues era normal. Que yo iba a tener como dolores así, locos de repente. Porque, obviamente, ya estamos en la recta final. Pero nada, todo bien. Y nada, seguir viniendo a la rutina porque este tema es una rutina. Y qué lástima que ya no vamos a ir con el otro doctor. Porque el otro doctor siempre nos decía cuánto pesaba el baby. Y ahora, pues, ya no nos van a decir hasta que nazca. Es que vamos a saber cuánto pesa. Pero bueno, vamos a ir a que Peter se vaya a cortar el cabello. Ya llegamos, chicos. Aquí donde Peter se corta el pelo. Desde hace años. Con la misma persona. Él ha venido a cortarse el pelo con este muchacho desde hace 12 años. Pero él antes no estaba aquí. Él antes estaba al frente de donde vivíamos. Sí, ahora tengo que ir a la rutina. Entonces, nada. Él sigue viniendo para acá. ¿Cómo se dice en español? No, no lo sé. Pero bueno, él se va a cortar el pelo. David, flex. Mira, flex a la cámara, David. Ya le van a cortar el pelo a Peter. Miren cómo tiene esa melena. No, no, no. Ya salimos, chicos, de el peluquero de Peter, del barbero. Y miren, está lloviendo. Pero vamos camino a comer. Porque encima de Tuesday, ustedes saben que aprovechamos. Hay una promoción de este lugar. A Peter le gusta mucho. Yo nunca, nunca he ido. Pero según es parecido a Chipotle. Entonces, vamos a ver. Y lo mejor de todo es que aquí te dan free guacamole. En Chipotle te corran por el guacamole. Entonces, ya les diré qué tal. Llegamos acá. Así se llama el lugar. Como les digo, es como un dupe de Chipotle. Y bueno, vamos a ver qué tal está. No, el dupe es un competidor. Bueno, sí, pues. Competición. Pero él siempre ha comido aquí y yo nunca he comido. Así que, vamos a ver. Oh, no hay nadie. Así me gusta. Ok, vamos a ver qué vamos a ordenar. Bueno, el bowl. Entonces, coge la carne y lo que quieres ponerle. Oh, my God, chicos. Esto se ve delicioso. Mejor que Chipotle. Y bueno, tengo salsitas acá. Este es el de Peter. Y chips y queso. Para comer. Gratis. Así que se están comiendo muy buen provecho. Ya nos vamos aquí, chicos. Estaba rico. Bien rico, por cierto. Pero ya nos vamos. Uff, estoy full. Pero todavía sobró comida para Peter en la noche. Así que no le tengo que cocinar y eso es lo que me alegra. Pero no tengo comida para mí, así que me tengo que hacer algo a mí. Pero nada, ya nos vamos a casita. Ay, que llena estoy. Comí rico, la verdad. Ya llegamos a la casa, chicos. No sé qué tanto me escuchen porque con esta camarita, a veces el viento interrumpe aquí el micrófono. Tengo mi sombrero porque vamos a ir a ponerle esto a las gallinas. ¿Por qué? Porque ya lo necesitan. Ya pues buscamos los huevos. Ah, no sé, check. Alguien creo que me dijo que... Uff, el viento. Alguien creo que me dijo que yo ya no mostraba cuando íbamos a buscar los huevos y todo eso. Lo que pasa, Peter lo busca ya cuando él regresa. Entonces, por eso pues no les he mostrado. Porque él es el que va. Especialmente con este calor casi no salgo. Pero pues ya lo buscamos. Ahora vamos a rellenar esto, a poner el polvito para limpiar la casita pues un poquito. Y la brisa, chicos, está demasiado rica ahorita. Lo malo es que sale un poquito el sol y pues da calor. Pero no está así como tan húmedo, tan feo como pues ha estado. Porque bueno, ya se viene el otoño. El 22 de septiembre es cuando se viene pues el otoño. Aunque les dije ayer, en muchos lugares ya hace como frío en las mañanas y así. Aquí no. Aquí todavía no. Bueno, ya, Peter va a poner el polvito este. El acerrín creo que se llama. Para las gallinas. Todas están como afuera porque les encanta el clima de ahorita. Fresquecito. Pero bueno. Él se va a poner a limpiar esto. Y Peter también quiere mover a las gallinas para allá, para donde están los árboles. Y entonces vamos a tener esto pues libre. Ahí está, mi esposo el finquero. ¿Ah, baby? Y bueno, como él cortó el pasto. Oh, no. Perdón, mejor dicho. Como se le dañó la máquina, todavía no funciona. No ha cortado más el pasto. Porque si no, ustedes saben que estuviese él haciendo. Si yo hubiera hecho esto, yo hubiera mojado más. ¿Viste? La propiedad es tan grande, tienes que hacer un poco cada día. Sí. ¿Y más? Sí, yo creo que ya. No, no, esta también. Cámbiaselo a todas. Y bueno, ya saben que como yo quedé en estado prácticamente de una vez. No he pintado la casita, pero ya cuando no esté embarazada y si el clima está rico y eso, voy a pintar la casita. De blanco y negro. La ventanita que ustedes ven blanco, lo voy a poner en negro. Y la casita blanca, o si no, lo podemos hacer también al revés. Para que no se vea tan sucio, ¿verdad? Porque el blanco pues se ensucie mucho. Ah, ¿qué te parece, baby? Maybe we should do all black y los windows white. Yeah. Porque si no, ya bueno, ya saben como es el blanco. Pero bueno, ahí está, poniendo el acerrin. Ahí están las niñas disfrutando de este clima. Ahí está. Acerrin nuevo para las gallinitas. Míralas todas ahí. Oh my God, míralas, baby. Hora más tarde, chicos, por supuesto, nos dimos un descanso. Y miren lo que compró mi querido esposo. O sea, por cora, él se desvive. O sea, esa es su reina. Porque por ocho, nunca le ha comprado nada. Como ella anda como bien reseca, porque la última vez que la bañé, la bañé con Dawn. Y su piel es muy reseca, muy sensible. Entonces, ahora se anda rascando mucho y le está saliendo como costrica. Entonces, él compró tres diferentes tipos de champú para ver cuál es el mejor para ella. Imagínense ustedes. ¿Y con cuál es que nos vamos a quedar, baby? This one, because it has conditioner in it. And at first I got this one, because it's had next day shipping. But then I read the reviews and it has too many ingredients in it. Like when you read this, it's got a bunch of random stuff. Instead of this one has like clean stuff. Ok, entonces nos vamos a quedar con este porque este es champú y acondicionado. Yeah, and it's made out of oatmeal. No, este es el de oatmeal, baby. Este es 4 in 1, dice. Oh, call me 4 in 1. Oh, oatmeal. Moisturizes dry skin. Ah, este no dice moisturize. Ah, también, baby. Itch relief. No, este también. No, pero esto no... Esto dice itch relief. Oh, ahora tengo que ver. Oh, my. ¿Ven? Todo lo que él tiene que hacer por su reina. Chicos, acá vamos a llegar de donde ya a mí mi suegro, que ella me ofreció comida Thai y me sobró para mañana, así que voy a comer un poquito. Eh, y qué bueno porque solamente había comida para Peter, así que buenísimo. Me estoy haciendo ahorita mi té. Yo de internet lo puse en el vaso equivocado y está demasiado caliente, pero me hice mi té y lo voy a mezclar con este a ver qué tal, porque los otros jugos estaban terribles. Y bueno, nada, me lo voy a hacer, me lo voy a tomar, voy a echar un baño, lavarme este pelo, que se supone que estaba limpio, pero miren, como ya se me puso sucio. Así que bueno, nada chicos, me voy a despedir a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por sus lindos mensajes siempre. Como siempre, no olviden comentar aquí abajito, darme like, compartir el video porque saben que eso es mi vida muchísimo. Les mando un besote y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.